¡Hola a todos! Bueno, como ya os había aclarado en el anterior gameplay, para aquellos que no la hayan visto, no duden en pasarse por el canal y empezar, al igual que la otra serie, Resident Evil Revelations, que me he quedado, la he dejado un poco inactiva para... Dejaros en intriga, suspense, no mentira. Bueno, comencemos. Ellos son la familia Snow y, bueno, os preguntaréis que por qué me compré la casa sin amoblar. Bueno, antes vamos a... ¡Uy! Primero vamos a seguir el tutorial. Puedes mover el cursor con L. Cuando tengas el cursor sobre un sim o un objeto, presiona X para abrir la lista de interacciones que tu sim puede realizar. Presiona Círculo para cerrar el menú. Bueno, le damos aquí. X, en Kermin Snow. No saldrán, perdón. Uy. No saldrán interacciones con las que realizaremos. Ahora mismo somos... Estoy controlando a Elena. Y bueno, dice... Y bueno, dice... Y bueno, dice... Y bueno, dice... Cuadrado también. Cuadrado. Esto es para ver el estado actual. Y bueno, lo demás ya os lo mostraré. Para no perder mucho tiempo porque no quiero que la gente ya esté quejándose. Eh... Mierda, no lo leí. Ay, perdonen. Pero bueno, no. Esto es simplemente para acceder al mapa, etc. Dice, enhorabuena. Ya conoces los controles básicos. Para más información sobre el resto del juego, lee las lecciones que te vayan apareciendo. Puedes acceder a todas desde el menú Inicio con Start. Ahora te toca a ti dar forma al futuro de tu sim y de la ciudad. ¿Qué historia quieres contar? Bueno... Eh... Vivimos aquí. Ay... Cuántas cosas. Si le pulsamos el botón R2, nos van a aparecer... Eh... ¿Qué quieres que aparezca? Todos, casa y trabajo, casas de amigos, ubicaciones comunitarias y empleos. Vamos a poner empleos, ¿no? Mmm... Porque vamos a meter a Elena en negocios. Aquí. Eh... Torre empresarial, un millón de marro... De ma... De macarro... ¡Ay, Dios! De marrones! Es que siempre me... A ver, unirse a la profesión periodística o empresarial. Bueno, a esta la voy a unir... ¡Ay! La voy a unir aquí. Y luego a Kermit, la voy a unir al de abajo. Unirse a la profesión empresarial. Unirse a la profesión empresarial. Es que creo que... Bueno, en fin. Y nada. Vámonos... Al modo vivir. Que es donde... El modo vivir es donde ahora mismo estamos, ¿no? Mapa de la ciudad. Construir y comprar. Paisajismo. Poderes karma. Y retos y recompensas. Esto ya lo aclararé más adelante. Bueno... Va a hacer falta meterme en este menú. Que es para hacer remodelaciones en el edificio. Bueno, les dejo leyendo esto. Especialmente hoy mismo. Misma esta... Y luego... Maestro nuevo le daré más. ¡Qué guía, sacá. Después de irse a la体. H flexibility. ¡No! Hay que estarla más apuntada. H circumstances. No, no. Vamos shelves. E luego por ejemplo. ... y vamos a ir comprando esto lo quería hacer anteriormente pero para que vieran que no hacía trampas ni nada yo quería dejarlo bueno, en un comienzo vamos a intentar ahorrar así que voy a comprar la cama no se preocupen si no combina nada de lo que vaya a comprar pero bueno, soy igual voy a comprarla así, los colores puedes comprar la cama, ¿no? la compré así de ese color pero si yo quiero puedo ponerlo acorde con con la pared o cualquier cosa eso no es ningún problema, no me supone un problema lo único que la cama, pues igual a muchos nos gusta en mi caso no me agrada mucho, y bueno en triángulo tenemos solgado clonar, mazo, crear un estilo y almacenamiento, almacenamiento es el inventario perdón crear un estilo es de lo que hablaba a lo mejor copio el color de la pared y lo pongo en el suelo, sí bueno, vamos a mazo que es para vender la valla, no me gusta me parece una fricada y clonar vamos a clonar el color del suelo en todos lo que no sé si dejar sí, ese sí lo dejo vale vámonos a mazo porque es que, mira yo tenía pensado en esta habitación en este dormitorio hacerlo el de Zaira, ¿no? pero, como que no jajajajaja mira, no sé después si le quito esto que, ¿cómo se llama? uy bonjour bonjour esta en francés, ¿no? bonjour et adieu algo así bueno el adiós no sé yo de francés la verdad es que nada nothing, ¿no? y... y tú imagínate ya ella cambiándose y los vecinos de enfrente no quitarle ojo bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es para empezar voy a coger eh... es aquí voy a ponerle un poquito más de esta zona a ver, me he pasado, ¿no? así es como estaba así y esto, pues a la inversa uy, perdón no, coño así o así vale eh... voy a dejarlo así de momento para el tema de las remodelaciones os voy a avisar que prefiero, la verdad hacerlo por mi cuenta y luego subir el vídeo porque soy una persona bastante sensata y me gustan las cosas también bien hechas y pues me puedo pegar un montón de rato haciendo modificaciones y no quiero aburriros bueno, dependiendo también de lo que digan ustedes si a ustedes les gusta pues... vale, ¿no? eh... el mismo color, ¿no? la cojo este es que la verdad las camas así por fábrica son... asco no me gusta nothing el cuarto de Zaira lo veo bastante chico pero bueno a ver clonar a ver cuál era vamos a clonar el suelo me gusta este suelo y ponerlo en todo lo que es el territorio bien a ver no sé que se ve más bonito si esto es ponerlo aquí y el váter aquí sí, yo creo que sí así se ve bien esto de que están entrando y... ups lo siento bueno ya poco a poco vamos a hacer remodelaciones eh... me ven así comprando un poquito voy a comprar un poquito a los rata porque quiero ahorrar dinero esa fue mi intención por eso el que el que yo haya comprado así tan sin amoblar ¿no? porque es que si les pones un televisor no se despegan a ver a ver y... y para el televisor yo me estoy viendo mi jugar ya lo faltaba eh... comodidad si es de comedor esta es de playa jajaja horrible pero la verdad horrible eh... 3 ¿no? sí uy 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 coño sí vamos a clonar esta lámpara de techo horrible por cierto pero es para ahorrarme el dinerillo creo que son 45 así que... una perspectiva así aquí no hace falta de momento va a ser un cuarto no me gusta ahí no me gusta es que es horrible la verdad uff mierda ay sí se me olvidó eso es otro detalle que tenía que... bueno lo dejo así ya si acaso en el siguiente en el siguiente vídeo pues ya intentaré hacer las remodelaciones porque si no me voy a llevar mucho tiempo y no quiero no quisiera aburriros continuamos ya con el juego bueno estos que se van unirse a la profesión de negocio y menos mal por cada deseo les dan puntos de felicidad que nos servirán de gran ayuda vamos a darle a aceptar porque de hecho a Kermi si le tengo puesto como para que que vayan está loca hablando sola a hablar consigo mismo a aprender habilidad manitas no pobre la droga bueno en fin a ver como somos buenos vecinos uy ahora como somos buenos vecinos vamos a hacer lo típico que hacer los americanos por dios no eso no será a ver para empezar vamos a hacer amistad con esta niña mierda que hice que coño he hecho no debería aceptar el ah vale uff me estaba preocupando no uy coño que pesadilla por dios que pesadilla por dios que pesadilla no que pesadilla por dios que pesadilla nos vamos a inventario el periódico tenemos que usar empleo leer comprobar sesos semanales buscar clases rebajadas y reciclar no vamos a hacer nada podemos venderlo pero no sé si mejorará ah este oh dios mío mira que se les iba a aplicar Pero no, no me dejan Vale Yo, mira No sé, me quita demasiado Tiempo, vamos a adelantarlo Porque Ah, no, no aparece Bueno, sentarse, no, no me seas vaguita No vamos a aburrir a nuestros seguidores Y vamos a continuar Que está un poquito triste Pitu Lovado Presentación amistosa Venga, vamos a ser Amigas De ese individuo que acaba de pasar Por la calle Ay, por Dios Bueno Ante todo quiero disculparme Por mi poca profesionalidad Pero bueno Este gameplay Me temo Cuanto me temo que va a tener que acabar Porque ya van aproximadamente unos Cerca de unos 15 minutos Y no los puedo hacer tan largos Os agradecería Que les dierais me gusta al vídeo Aunque haya sido cortito No lo hayáis podido saborear Como quien dice Pero bueno Poco a poco, ¿no? Si os ha gustado el vídeo Obviamente Denle a me gusta Compartid el vídeo Que eso ayudaría bastante al canal Ya que el canal está en crecimiento Y reciente Al menos hará un mes Mes y algo Que está abierto Y bueno Comentarios Muy importantes Sean dudas Opiniones personales Críticas De cualquier tipo Da igual Que van a ser bien recibidas Siempre y cuando no faltéis a mi persona Y bueno Eso ha sido todo chicos Muchas gracias por ver este vídeo Ay, me da Está Zaira Y bueno Yo me despido Suscribiros al canal Chao Gracias por ver este vídeo